Bueno, vamos a dar inicio a lo que es el coloquio aquí en la sede de Duanías, en la Universidad del Paraíso y vamos a dar como inicio a Daniel, alumno de cuarto año, con su proyecto de tesis que es el saqueo de Santiago del Paraíso tras la derrota de los Balmacedistas, Relaciones y Consecuencias así que vamos a dar inicio con el alumno Muy buenos días, gracias por asistir al evento, nos ha costado muchísimo organizarlo ha sido una odisea en todo este tiempo Ya, mi proyecto de tesis es exactamente este ver las relaciones y las consecuencias que trae el saqueo de Valparaíso y Santiago El trabajo que estoy desarrollando en dos días, el 28 y el 29 de agosto del 1891 el 28 de agosto hay que recordar que el ejército Balmacedista derrotado en Plasilla y el día 29 la noticia se expande por todo el territorio nacional en ella se busca responder las interrogantes el saqueo de Santiago del Paraíso responde a una organización en conjunto o sea, en los dos saqueos hubo una premeditación previa y cuáles son los métodos y formas en cada ciudad porque investigando, aunque este va mucho más adelante se da cuenta de que en Santiago y en Valparaíso son métodos distintos pero muy distintos y también acá descubrí una tesis súper novedosa que la vamos a poner, que se la voy a explicar dentro de poco ¿puedes cambiar esto? esta cita se llama levántate y prepara caballería porque marcha, vemos de inmediato tomar posiciones esta la saquea de este famoso libro que esto lo dice el personaje cuando cuando se entra del desembarco de Quintero dice, el texto dice que viene su coronel corriendo y dice, levántate a tomar posiciones dice lo que dice allá arriba por eso yo encontré interesante tomar esta tesis esta cita para entender el contexto en el que se desarrollan después los saqueos porque los saqueos no se generan premeditadamente sino que responden a una responden a una maquinación, por así decirlo de los vencedores que después vamos a ver que es súper interesante como la intentan ocultar es muy interesante ver ese punto de vista y acá tengo un mapa que es ese mismo pero este mucho más detallado de la batalla de Poncon y Casillas esta batalla comienza con el desembarco de Quintero la voy a decir súper explícitamente porque yo creo que te voy a conocer con el desembarco de Quintero el día 20 de agosto entre el 20 y el 21 de la madrugada llega del río Concagua lo interesante de esto es que si vemos los partes oficiales de Emilio Conde se da cuenta de que el ejército balmacea ya estaba ahí acantonado ¿qué significa eso? espionaje un espionaje muy poderoso dentro de toda esta guerra civil tras esto el 21 de agosto las tropas de Balmacea son derrotadas hay 3.000 muertos en el bando no, 3.000 3.000 muertos, correcto en el bando balmaceista y congresista una batalla muy potente muy fuerte es mucho más grande que la batalla de Placilla ¿y por qué sucedió esto? porque al avance del río lo dicen los partes de la época el ejército se quiebra se quiebra y eso da paso a que la artillería se ponga en el cerro en el alto Concon en el Concon alto y empieza a disparar a la a la tropa de Balmacea en conjunto con que en Concon se ponen las cuadras congresistas y empiezan a atacar mediante cañoneo al ejército eso genera un desbande gigantesco un desbande gigantesco en el ejército balmaceista y eso lo aprovecha la caballería para que venga y de desablazos mate a todos en el cerro Torquemá también un punto súper interesante la alta decepción que se genera en Concon los partes también dicen de que el ejército balmaceista congresista, disculpen perdió 300 o 400 soldados pero que los restituyó con los soldados que habían deceptado de los balmaceistas es un tema súper interesante que se ve muy interesante de tocar esto genera una retirada masiva en el completo desorden como dice los telegramas de la época que iban a Santiago a quien fue y va al paraíso se dice que llegaron a Quillotas también los ejércitos corriendo balmaceista el día entre 22 entre 22 y 23 de agosto el ejército baja a Viña del Mar pensando de que como una medida estratégica iban a atacar de noche para tomar las fortalezas que estaban en en los cerros actuales cerros recreos cerros castillos y de esa forma irse por los cerros de Valparaíso y tomar la ciudad eso no resulta porque el ejército balmaceísta congresista disculpen es descubierto porque ellos se iban a atacar de noche pero se atrasaron y empezó a avanecer y los dijeron aquí hubo un combate de artillería súper grande que no causó daño y el ejército el ejército retrocede el día 24 empiezan la camioneta que se quedan en que un puesto el día 26 el 27 avanza y llegan el día 28 a Plasilla al llegar a Plasilla se sabe el resultado de la batalla alta decepción Barbosa el Sierra Camuerto ejército balmaceísta derrotado y acá es donde me enfoco yo qué pasó después de la batalla porque tenemos al ejército balmaceísta desbandado que corre a la ciudad a apuntarse y el ejército congresista que va a tomar la ciudad qué sucedió en ese momento porque el ejército balmaceísta ya no tenía una estaba ¿cómo? jefatura una jefatura correcta y de esas forma qué pasó en la ciudad qué sucedió en Valparaíso porque vamos a ver vamos a ver dentro de poco que en la tesis que sostengo yo de que Saqueba de Valparaíso no fue la gente sino que fueron soldados pero ¿cómo compruebo esto? porque los ejércitos los partes y las crónicas nos dicen de que son soldados los que que son soldados los que saquean vamos a ver esto ¿puedes cambiar por favor? acá está más cercanamente los movimientos de las batallas de conconicracía que no es necesario verla porque no es el tema ¿puedes cambiar? acá empezamos mi segundo tema esta cita es de un texto de Joaquín de Valparaíso la tesis es una anécdota que cuenta una dama de alta alcurnia de Valparaíso que ve a su que ve a su ¿cómo se llama esto? a su sirvienta con un cuchillo y dice esta frase deme permiso para la salud y llevo la ocasión de los pobres esto lo dijo el 28 de agosto de 1891 en la noche saqueo obviamente y esta es una cita que saqué del mercurio del 2 de septiembre de 1891 cuando el ejército congresista llega a Santiago la nota se llama los soldados victoriosos contra la dictadura de la almacena así se llama la la nota y dice esto son los soldados que habían pertenecido al ejército dictatorio de la almacena cristalista tenían uniforme los demás llevaban su vestido de trabajo y según se aseguró no agarraron encontrar en las filas voluntarios consombreros de todos los tipos otros sin zapatos y casi todos con blusa de paisano o por la camisa de gana que usan los trabajadores de la pampa o sea el ejército la tropa no tenía una vestimenta que daba que diera un reconocimiento al ejército ¿puedes cambiar? Valparaíso llegamos a los saqueos a la ocupación de Valparaíso ¿qué dice la tesis? esta es un texto de Ricardo Sala para el paramentalismo de 1925 que junta todas las anécdotas respecto a a los sucesos de Concon y Plasilla hasta la llegada de Santiago hasta llegar a Santiago y habla habla específicamente de Valparaíso durante un largo un largo tiempo dice Valparaíso fue ocupado en medio de generar manifestaciones de entusiasmo llegada ya la noche a traer entusiasmo excesivo se transformó en un peligro y fue los atropellos incendios desórdenes sangrientes desórdenes sangrientos que se verificaron en los arrabales de la ciudad ocupadas precipitadamente a la tarde misma del combate o sea la ciudad ya había sido ocupada pero el saqueo se da igual ¿eso qué responde? puede responder a un levantamiento de la plebe contra contra las casas o almacenistas ese es un tema súper interesante de tocar después o puede ser la misma ciudadesca que en su ánimo de pillaje empieza a atacar los comercios puede estar bien por favor y acá está esta es una crónica de 1892 de un soldado de tercero de línea almacedista ¿qué dice? para el almacedista que era visto en la calle era asesinado por las turbas armadas eso lo puse en rojo porque es súper importante turbas armadas el bajo pueblo no tiene armas no tiene dinero para comprarla y por los soldados que se entregan a todos que no hay depredaciones en la noche precipitaron a incendiar las propiedades de los vencidos y el salido consentido como las consentido consentido por las autoridades de Kiokei como un botín de guerra tuvo muchos días más de mil cadáveres fueron encontrados en las calles de Valparaíso en la mañana del 29 de agosto sacrificados a nombre de la libertad triunfante lo interesante de este texto es que y se va a ver mucho después es que los soldados congresistas intentan invisibilizar esta situación de los saqueos de hecho tenemos partes oficiales del 30 de agosto de septiembre que no mencionan el saqueo ningún parte de congresistas menciona el saqueo sabiendo de que fue muy que fue demasiado fuerte fue muy grande en la ciudad ¿puedes cambiar esto? este es este texto este texto es una crónica de un corresponsal estadounidense en en Valparaíso durante la guerra civil y justamente estaba en la el día del saqueo y que dice las campanas de los conveos repicaban por las calles que conducían a la plaza esto pasó en Plaza Victoria esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!